Hoy día hay mucha gente en la tele que usa esta aplicación, yo no sé si llegaron muy tarde o no, cómo recibieron los tiktokeros a esta gente, no sé si será para todo tipo de personas, para más jóvenes, no tengo idea, explícame tú un poco de eso, ¿qué opináis? Yo, a ver, de que llegaron un poco tarde, llegaron un poco tarde, porque la aplicación salió en 2015, y hasta 2020, pero yo creo que es una aplicación para gente de toda edad, porque literal hay un espacio para cada persona en la aplicación, o sea, yo siempre digo, si a ti te gusta el deporte, vayas a encontrar videos haciendo deporte, si te gusta la cocina, videos de cocina, videos de maquillaje, tutoriales de no sé, cómo arreglar tu ropa, lip sync, slow, transiciones, hay de todo, entonces lo que a ti te guste lo vas a poder hacer ahí, y siento que eso es muy bacán porque siento que igual Instagram, Instagram es para gente más adulta, o sea, de hecho tú puedes tener Instagram desde los 14, pero TikTok es para niños, en TikTok hay niños de 5 años, 4 años, de ahí en adelante, y ya está abuelito, entonces siento que es una aplicación como súper sana, muy buena, y para todo tipo de cosas. Ignacia, imagínate, hay mucha gente que nos está viendo y primera vez que escucha la palabra TikTok, ¿qué es TikTok? ¿qué se sube a TikTok? TikTok es una aplicación para hacer videos más cortitos de 15 segundos o 60, pueden ser máximos de 60 segundos, no más que eso. Son solo videos, ¿no? Sí, solo videos, tengo. Ah, perfecto. ¿Solo videos? Y sí, y aquí se pueden, básicamente se pueden hacer muchas cosas, pero siempre son con alguna canción o con algún audio de fondo, o tú mismo puedes crear el audio, pero se puede hablar también con una historia de Instagram, pero más que nada se ocupa para hacer, no sé, audios de comedia, o sea, se pueden poner audios de películas y puedes hacerle el lip-sync, o a una canción hacerle el lip-sync, o a hacerle una transición, o no sé. Ignacia, mientras Ignacia hablaba, veíamos recién ahí uno de los videos tuyos con mucho efecto especial de edición que permite desarrollar la creatividad a través de los videos. Sí, y eso es lo otro, o sea, me da mucha risa porque dicen como la edición, pero en verdad estos videos no es que se editen, por ejemplo, en las transiciones, o sea, si tú quieres puedes editarlos, pero ¿qué pasa? Que esto todo se graba con cortes, las transiciones se graban con cortes, entonces no es que necesariamente después no tenga que volver a editar, o sea, tú grabas un segundo y no se edita con cortes, no, como que todo el video. Oye, Ignacia, editas en vivo.